Así es, pero es verdad, ella, el estornudo, igual que ella, fue minúsculo. Muchas gracias Carolina, Francis, Yerlian, que ya lo tenemos acá, que ahorita llegó su, su qué, como el decán, el decán, el labardero, el labardero, que en otros lugares le llaman lamebotas. Genuflexo, la media, la bomba le dicen, el barrio. Sí, ese es muy fuerte, tumba polvo es más suave. Bueno, miren señores, yo he venido reflexionando en los últimos tiempos. Nosotros los dominicanos como sociedad, tenemos que hacernos una mirada interior. O sea, yo pienso que el dominicano tiene que sentarse, ¿verdad? Y mirar hacia lo que pensamos, cómo vemos las cosas, cómo actuamos, y mirar la sociedad que tenemos hoy día. Yo le hacía una historia a Francis Rodríguez en medio de uno de los momentos de las pausas. Y le contaba que cuando yo estaba en la Fiscalía, año 86, 1986, 1987, yo recuerdo que en ese tiempo el tema de droga era muy mínimo. Aquí lo que se hablaba era de marihuana. Y cocaína yo creo que no tuve, creo, no, recuerden que hace muchos años de eso. No creo que tuviera un caso de cocaína, no creo. Ahora sí, casos de marihuana. Cuando a una familia, Franco Macorizana, le atrapaban un hijo con uno, dos, tres tabacos de marihuana, lo desterraban a su suerte. Para ello era una vergüenza enorme que uno de sus hijos tuviera preso por droga. Eso era terrible, terrible. Mira, yo calculaba que era más fácil matar a una gente y caer preso. Tu familia te apoyaba más que si te encontraban dos cigarrillos de marihuana, dos tabacitos de marihuana. Hoy día tú me enseñaste una imagen de un coronel no sé dónde. En Moca. En Moca. A los niveles que ha llegado el microtráfico. Exacto. Que este señor va a hacer, parece un allanamiento y encuentran un letrero en el punto que dice que... Raya, raya de cocaína, raya de esto. Tanto. O sea, un menú. Un menú, así le pongo. Un menú. Es increíble que eso, y eso pasa y la mayoría de la gente lo sabe. Pero usted sube a esos barrios. Pero aquí hemos tenido críticas que hayan habido programeros que prácticamente lo anunciaban. Claro. Pero usted, por ejemplo, sube a esos barrios, usted se da cuenta que los puntos de droga están en medio de las viviendas de la gente que tienen toda la vida viviendo ahí. O sea, son vecinos de los puntos y nada pasa, nadie dice nada. Eso es indudable que hemos perdido muchos valores. Un artista, por ejemplo, que realiza actos irreverentes frente a imágenes de la deidad, de lo que la gente cree, de santos y esa cosa, que fue el caso de Tosquilla. Yo no, yo pienso que cada quien tiene derecho a tener la religión que quiera o a no tener una religión. Pero lo que tú no tienes derecho es a insultar a quien la tiene por el hecho de que la tenga, por tus acciones. O sea, la irreverencia frente a un credo religioso, si tú no eres de ese credo, pues indudablemente que es una afrenta en contra de los demás. Y eso no se debe permitir. Pero hay un caso que yo estuve viendo acá, que es increíble, y es el hecho de que el propietario de un drink, el Rincón de los Fríos, en el Almirante, eso es en Santo Domingo, expulsa del negocio a una fiscal y agentes de la policía que atendían una denuncia por ruido. Clientes del lugar agredieron a los agentes lanzando botellas y piedras. Cuando llegamos a eso, cuando llegamos al punto en que la autoridad pierde su autoridad, cuando llegamos al punto en que la gente no respeta las normas, de que la gente no respeta la ley, entonces estamos verdaderamente en un estado, en una sociedad de los chivos sin ley. Estamos entonces en una sociedad donde salves el que pueda. Estamos entonces en una sociedad donde todo el mundo obtendrá el derecho o sentirá que tiene el derecho de disponer de sus propias decisiones sin contar con que la ley o la norma o la autoridad o el policía o el guardia o quien sea pueda prohibirle que haga o deshaga cualquier actividad, cualquier cosa. Lo que quiere decir que nosotros estamos ante una sociedad que ha venido invirtiendo valores, no lo ha ido perdiendo. Los sociólogos plantean, eso me lo aclaró una vez mi querida hermana Ana Rita Guzmán Ceballos, de que los valores no se pierden, sino que se invierten, se cambian. Por eso usted puede, usted por ejemplo, miren, usted, mucha gente ha escuchado, me imagino que ustedes dos también han escuchado, Francis yo sé que sí, ha escuchado el tema de Johnny Ventura que se llama Filete. Sí, la historia de ese tema es muy interesante porque ese tema, cuando salió a la luz pública, quien estaba en, 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 ¿cómo se llama la entidad esta que regula las actividades públicas en, caramba? Espectáculo público. Espectáculo público y radiofonía. Quien estaba en espectáculo público, que ahora yo no sé quién está, era doña Zayda Ginebra Viuda Lobatón. ¿Qué pasa? Que cuando ella escuchó el tema, ella le dijo a Johnny Ventura y al productor, que era Mateo San Martín, de Cubanei, es una, una agencia de, de, una, una, una empresa de discos de Miami, pero que era de un cubano, Mateo San Martín. Le dijo, mira, Johnny, yo no te voy a aceptar ese tema, pero doña Zayda, ¿y por qué dice? Porque tú dices, como con muchas cosas, la palabra Filete. Bájale un poco esa sensualidad que tú le ponías a Filete y yo te apruebo el tema. Porque él decía Filete, lo decía como con cierta, su rapa, como dicen aquí. Y ella hizo que él cambiara esa frase por la de Filete, punto. Y el tema salió por eso. Oigan eso. Ahora, ahora, la música que uno escucha por ahí, incluso la que se oye en las emisoras, no son insinuaciones, son frases y expresiones claras de relación sexual, de partes íntimas de las personas. O sea, estamos hablando de palabras soeces que se escuchan en los temas, en la radio, sin ningún tipo de censura. Y eso tiene obligatoriamente que llevarnos a reflexión en el sentido de que una sociedad tiene que cambiar con el tiempo, perfecto, porque la vida no es estática. La vida es el movimiento continuo, porque eso es dialéctico. Lo dialéctico es que todo cambia, que todo vaya cambiando. Eso es lo dialéctico. Lo decía en un comentario ayer o antes de ayer, como dice la mi querida y adorada negra, la magnífica cantante argentina, Mercedes Sosa, que dice, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Pero caramba, hay valores que deben conservarse. Hay respetos que deben mantenerse. Si no, nosotros, si no hacemos eso, si no hacemos esa mirada interior en esta sociedad, en este momento, nosotros vamos a desarrollar la sociedad del caos, la sociedad del irrespeto, la sociedad donde la norma no sirva para nada. Y lo único que valora, que le da valor a una norma, sea penal, sea civil, sea laboral, sea constitucional, sea el respeto que la ciudadanía tiene por la norma y por lo que disponen las leyes, las disposiciones. Miren, a Bolívar, a Balaguer, perdón, se le atribuye haber dicho que las constituciones son pedazos de papel. Eso lo dijo Bolívar. Bolívar dijo en un momento cuando yo ya estaba en decadencia, sobre todo física, ya casi al borde del cadarzo, dijo que el poder corrompe a los hombres y las constituciones son meros pedazos de papel. Y es verdad, si usted se pone a analizar, son pedazos de papel porque donde se escribe una constitución es un pedazo de papel y no tiene valor, no tiene la rigidez que nosotros le damos a menos que el ciudadano la aceite y la admita por la legitimidad que tiene la norma, que tiene la ley, que tiene la constitución. Si nosotros abandonamos ese criterio, ese principio, esa idea de legitimidad y comenzamos a ver la ley como algo que no sirve, que no me va a detener a mí en lo que yo quiero hacer, quiero decir o quiero o quiero mirar, pues indudablemente que eso va cayendo, cayendo y en definitiva vamos a llegar a la sociedad del caos, a la sociedad del desorden donde cada quien haga lo que le venga en gana, la sociedad del chivo sin ley y la sociedad que a mí me importa un carajo. Y eso tiene que terminar, eso tiene que cambiar en este país si queremos tener un futuro adecuado para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿por qué no? Muchas gracias.